Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una de las fragancias que ha sacado en la nueva colección Alma y se llama Santalum. No sé si se ve así. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Santalum, de Alma. Alma es una marca que a mí me cae muy simpática, que tiene unas cosas muy creativas, pero en la nueva colección, en las nuevas fragancias que han ido añadiendo a su colección, han añadido 5 fragancias nuevas, yo creo que han subido el nivel, pero muchísimo, y la calidad es espectacular. En este caso, Santalum, un nombre que lo dice bien claro a que va a oler esto, es una fragancia que está centrada en el sándalo. No sé si veis mi canal o no, yo digo que el sándalo es una de las notas que peor funciona en mi piel siempre. O sea, yo con el sándalo tengo un problema muy serio. ¿Por qué? Porque hay muchas fragancias comerciales y no comerciales de que usan un tipo de sándalo que se pudre en mi piel, o sea, que se convierte en un auténtico drama. Claro, yo pensaba lo mismo, o sea, me pasó con lo mismo con el sándalo que me pasó con el oud. O sea, el oud químico sintético también se pudre en mi piel, se acaba convirtiendo también en un drama. Pero entonces, yo empecé a estudiar y tan empecé a estudiar el oud como empecé a estudiar el sándalo y descubrí que el sándalo de la India, el bueno, tiene una estructura distinta y una manera de desarrollarse en piel completamente distinta. Entonces yo me enamoré del sándalo, me parece una cosa buenísima, pero no hay tantas fragancias con sándalo natural rico como a mí me gustaría. Bueno, pues, oh sorpresa de la vida, esta lo tiene. Entonces, pero no es una fragancia de sándalo al uso. El sándalo tiene un olor, el sándalo bueno, el natural, el de la India sobre todo, tiene ese olor que es entre madera y manteca, o sea, es un poco mantecoso. Entonces, es profundo, es intenso, es que me he echado antes de empezar el vídeo, pero me he hecho otra vez, vamos, porque... Entonces, lo primero que hueles es este olor como a madera y manteca. Pero en este caso, o sea, los sándalos que yo estoy acostumbrado a oler de la India, no sé qué, huelen como mucho más livianos, más ligeros, y este es como más profundo. Obviamente tiene más notas esto que ahora voy a explicar, pero en este caso es como si tú hubieras dejado macerar el sándalo en vez de una unidad de tiempo, cuatro. O sea, esto es un sándalo como más hecho, más... tiene más... más pegado. Entonces, claro, es un sándalo que dices tú, ¡guau! ¡Qué cosa más buena! O sea, a partir de aquí ya el resto dices tú, ya el resto me da igual. Pero es que no da igual, porque este olor que huele como a manteca es que se convierte más cremoso. Entonces dices tú, ¿qué puede haber hecho este olor más cremoso? Por cierto, me estáis viendo elucubrar, es que en la página web no pone las notas que tiene. Entonces yo estoy haciendo mi propia interpretación de los hechos. Así que, tú hueles esto y dices, esto huele cremoso. ¿Qué puede ser el olor cremoso? Pues hombre, huele a vainilla, o sea, podría ser vainilla, pero le falta un punto de dulzura y no es el abatonca, ni es el ládano, será el styrax o cosas así, ¿qué que sea? El styrax, yo voto por el styrax, ole yo. Y entonces tiene ese punto dulce, pero tiene, obviamente, esto es alma. Alma, yo, para mí, o sea, siempre lo digo, tienen el mejor vetiver y el mejor patchouli que yo conozco en una marca comercial, en una marca que vende al público. O sea, no, y es increíble la marca, o sea, esto es una marca nicho, pero la calidad del patchouli y del vetiver de esta marca es de... Hombre, teniendo esa magia, ¿qué no va a tener esto? Pues obviamente tiene, sobre todo, vetiver. Entonces, claro, ese olor que tiene el cremoso del sándalo, pero un sándalo bien, no finito, sino más gordito. La segunda parte, que es lo que estaba explicando, que es el styrax, o una especie de vainilla dulce y una tercera base, que es el vetiver. ¿Puede tener un poquito de especias? Pues sí. ¿Tiene un punto de oscuridad? Pues sobre todo el vetiver. ¿Pero tiene alguna especie? Pues seguramente sí. Yo, o sea, no sé, algo más tiene, pero con estas notas me vale. O sea, yo creo que aquí me paro y creo que es formidable, para los amantes del sándalo. O sea, aquí no es para todo el mundo, no es esto os va a gustar a todos, alegría y champán para todos, no es alegría y champán para todos. Esto es para los amantes del sándalo. Yo he empezado diciendo que a mí el sándalo, normalmente en la piel, acaba siendo un horror. Pero no en todos los casos. Curiosamente, aquellos que tienen esto sándalo de la India, me acaban sentando bastante bien. Entonces, en ese caso es un sándalo que genera elegancia, sutileza, poder y ser distintos. O sea, esto es de verdad que esto es un lujo para el mundo occidental. O sea, yo creo que en el mundo oriental, cuando quieren sacar una fragancia de sándalo, pues este es, o sea, esto es un poco, estaría muy por encima de la media, vamos, como fragancia exitosa de sándalo en el Medio Oriente o en el Lejano Oriente. Para el mundo occidental, donde no estamos acostumbrados a este tipo de sándalo, es un lujo tener acceso a algo así. Personalmente, creo que es un lujo tener acceso a algo así. Entonces, fragancia, para mí, tanto de día como de noche, es una fragancia que es versátil al más no poder. Es una fragancia súper elegante. Pero, o sea, ese tipo de que te da esa prestancia, o sea, es que aquí estoy yo. Creo que es absolutamente unisex. Y creo que, como he dicho, tanto de día como de noche. Para mí es una fragancia que yo la usaría todo, todo, todo el año. De verdad que todo el año, a lo mejor el día del calor supremo a 50 grados a la sombra, pues no me lo pondría, obviamente, probablemente no me pondría nada. Me pediría a dar la ducha y me escondería debajo un seto. Pero, en general, para el súper calor, a lo mejor para el día del súper calor, no, hay fragancias cítricas que te dan mucho más juego que esto. Pero, ¿que me lo pondría todo el año? Todo el año. O sea, si estáis en un sitio donde el verano es un poco razonable, pues esto, en cuanto a temperatura, razonable es 30 grados o menos. Entonces, está bien. Para más de 30 grados, pues yo, hombre, con una colección así tampoco voy a forzar la máquina. Pero, en este caso, sí que es una fragancia que merece la pena. Mandas un mensaje olfativo súper potente. Es una fragancia que proyecta alrededor de 2 metros. Es intensa dentro de su proyección. Pero, no es abrumador. O sea, es decir, cuando alguien pasa, o sea, no es de una fragancia que tú mates a la gente en el otro lado de la habitación. Sí que deja una estela cuando pasas y cuando alguien pasa cerca de ti, dice, wow, que llevas. Wow, qué cosa más buena. Wow, qué... Y es una fragancia que es adictivísima, pero adictiva. Cuanto más te la pones, más adictiva es. O sea, es una cosa... Esto es como el jugador de golf este que metió un golpe, se llamaba Gary Player, que metió un golpe ahí increíble y todos después del torneo, que ganó el torneo, le dijeron, joder, qué suerte en ese golpe. Bueno, qué suerte. Y dijo el hombre, cuanto más entreno, más suerte tengo. Bueno, pues en esta es, cuanto más me la pongo, más me gusta. Y es increíble, o sea, es que es como, qué gusto. Parece que es que la estoy estrenando o lo que sea, he hecho trampa, porque yo tengo muestras de esto desde hace bastante tiempo y he visto un poco la evolución. Vamos, es increíble. Lo que están usando para esto, no os hacéis idea de la calidad de esto, esto es fuera de este mundo. Yo estoy encantado con esta fragancia, me encuentro muy a gusto con ella. Es un tipo de sándalo que sí es para mi piel, es un tipo de sándalo que sí que funciona muy bien en mi piel. Proyecta, como he dicho, es alrededor de un metro y medio, pero es intenso y deja una huella olfativa y dura alrededor de ocho horas. O sea, cuanto menos calor haga, más dura. O sea, si hace 35 grados, pues va a durar menos que si hace 12. Y creo que es tanto para invierno como para verano en cualquier momento y ocasión. Elegante, para ir a trabajar, formidable. Para ir de sport, formidable. Porque es una fragancia de mensaje. Y es un mensaje que no se olvida. Y es muy gustoso y tiene el punto intenso, pero el punto relajado, atractivo, gustoso. Yo, encantado con esta fragancia, lo que tengo que decir es, enhorabuena a Alma, por esta súper fragancia. O sea, de verdad, yo no puedo decir otra cosa. Partamos de la base que a mí las fragancias de sándalo no son mi hit. O sea, no son lo que a mí más me gusta en la vida. A lo mejor por eso me gusta tanto esta. Porque como mi nivel de amor por las fragancias de sándalo no es mucho, cuando encuentro una fragancia de sándalo que me vuelve loco, pues lo tengo que decir muchas veces. Entonces, me vuelve loco. Y a partir de aquí, pues os toca probarlo a vosotros en vuestra piel y ver si es para vosotros o no. Desde luego, para mí sí. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vuelveme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.